Música Estamos aquí al lado de los barrios Campo Alegre y Barrio Bolívar Aquí está uno de los grandes monumentos de la corrupción que hemos vivido jamás nunca en este país Este tren que debería resolver el problema de desplazamiento de las ciudades desde Puerto Cabello hasta Caracas pasando por Maracay, La Victoria, Cagua, hoy es no sino un monumento a la desidia 6.200 millones de dólares se invirtieron aquí Se anunció que el 14 de noviembre del 2014 se iba a inaugurar y hoy lo que hemos visto en este barrio como en todos los barrios de Aragua es desolación y esa es la Aragua potencia, la Venezuela potencia de la que ellos hablan mientras tanto un grupo de enchufados, de vivos, vive muy bien en Caracas andan en camionetas con muchos escoltas pero el pueblo del centro de Venezuela, particularmente el de Aragua y Maracay no tiene donde desplazarse porque no terminaron el ferrocarril del centro con una nueva mayoría vamos a investigar qué pasó con esos riales, quién se los guisó y a exigir que se construya para Aragua y para los maracayeros el nuevo ferrocarril del centro nos vamos a seguir viendo no solamente en las calles de Aragua sino en toda Venezuela porque Venezuela va a cambiar, Venezuela quiere cambio y el cambio se inicia el 6 de diciembre Dios mediante Música